La Secretaría de Seguridad Pública tiene esas instrucciones, empezando por el partido de fútbol el día de hoy, en donde por cierto les comento que de 150 elementos de la corporación se van a incrementar a 200. Tenemos definidos tres perímetros, el perímetro interno que se trabajará en coordinación con el Estado, con la seguridad privada del club, la policía municipal y tenemos dos perímetros aledaños al Estado para realizar también la seguridad de los asistentes al partido de fútbol el día de hoy y a partir, insisto, de la noche, así de manera subsecuente, los demás eventos donde tengamos concentración natural de gente.